Música Amigos viajeros, bienvenidos a este nuevo video y comenzamos un viaje más si vieron mis videos anteriores sabrán que estuve en España visitando principalmente lo que es Galicia tomamos un vuelo directo desde la ciudad de Madrid para llegar a Múnich en Alemania ahí en Múnich estuvimos visitando la ciudad la verdad es que tuvimos muchos percances con el vuelo nos atrasamos casi 4 horas porque las maletas no salían luego para rentar el auto fue mucho problema y la verdad estuvo un poco retrasado yo tenía la idea de hacer un video especial de Múnich porque yo ya había visitado esa ciudad y la verdad me encantó pero ya no lo pude hacer por todos estos percances viajé con Lufthansa, el vuelo estuvo excelente la atención muy buena y estuvo esperado en un hotel que se llama Motel One que es una cadena de moteles se podría decir aquí pero la verdad es que no es como en México este tipo de moteles es una cadena de hoteles muy muy padre, económicos pero de lujo entonces pues yo les recomiendo que si vayan a Múnich vayan ahí bueno nuestro road trip comenzó en Alemania vinimos aquí al castillo de Neuschwanstein que aquí lo que vamos a mostrarles pues es todo lo que son los alrededores del castillo porque la verdad no se puede grabar ni se puede tomar fotografías dentro del castillo hay que reservar obviamente con mucha anticipación porque se llena es impresionante no olviden visitar el puente que está aquí para ver increíble el castillo y pues después de este lugar nos vamos a dirigir directamente a Austria nuestro road trip seguirá por Austria vamos a ir a República Checa vamos a regresar para acá y vamos a ir a Francia la verdad va a estar increíble sería una excelente idea por si quieren planear un viaje por aquí por esta zona central de Europa les va a fascinar así que no se pierdan mis videos para que puedan ver estas recomendaciones así que bienvenidos a Alemania ¡Suscríbete! Bueno gente me estoy quedando en este hotel que se llama Motel One es una cadena de hoteles que está pues aquí en varias partes de Alemania Austria y no sé que otros países y la verdad son hoteles económicos sencillos pero muy muy bonitos el baño pues es sencillo también no tiene gran cosa pero como les digo está bien para una noche cuesta 98 euros la noche y si vienen de dos como yo pues ya les sale a 49 por persona 49 euros amigos viajeros vinimos a visitar uno de los castillos más bonitos del mundo uno de los lugares que estuvo nominado inclusive para hacer una de las nuevas siete maravillas del mundo en el castillo de Neuschwanstein en Alemania este castillo fue mandado a construir por el rey Luis segundo de Baviera siete semanas después de su muerte en 1886 en 1886 se abrió al público el rey lo mandó a construir precisamente para alejarse de su vida pública y ahora es uno de los principales atractivos del lugar lo visitan más o menos 1.4 millones de personas al año a pesar de que el castillo tiene una apariencia medieval en realidad se construyó en el siglo 19 se dice que Walt Disney se inspiró en este castillo para construir el de la cenicienta en el parque Disney y cuando vengan aquí al castillo de Neuschwanstein les recomiendo bastante que suban en autobús que les cuesta creo que un euro subir y pueden bajar por aquí lo que son los senderos para todo llegar hasta la parte del pueblo y la verdad está súper bonito está muy muy padre todos los paisajes que tienen en medio de los árboles está increíble así que es una recomendación si no pueden también subir y bajar en autobús hay a cada ratito que están pasando otra recomendación amigos cuando vengan aquí ahí se encuentra la oficina de información turística y hay baños de este lado hay cafeterías y si se van por esta calle hacia allá van a encontrar el lugar donde está la estación de autobuses para subir al castillo y el lugar donde van a poder comprar los boletos en caso de que no traigan reserva para ir al castillo de Neuschwanstein y pues entonces también les recomiendo que si vienen aquí a lo que es el castillo reserven para la hora más temprana les recomiendo que vengan aquí a las 9 de la mañana que es cuando inicia todo no lleguen después de las 10, 11 porque ya se pone intenso de gente vienen desde Múnich como yo le hice más o menos es una hora y media una hora y cuarenta minutos hasta este lugar hay muchos lugares para estacionar el auto bueno esto ha sido todo y ahora nos vamos a otro lugar que es Innsbruck en Austria y comenzamos el viaje directito desde Neuschwanstein hasta Innsbruck y de camino pueden llegar a este lugar a este mirador que está increíble la verdad vale mucho la pena llegamos aquí a la ciudad de Innsbruck en Austria me recomiendo mucho que suban a esta torre que la verdad está increíble en esta zona están los Alpes austriacos que la verdad para más tips y recomendaciones no olvides leer mi blog en deviajeconarmando.com suscríbete a mi canal de youtube comparte con más gente viajera y gracias por ver este video